¿Cuál es el avistamiento que tú hayas conocido, visto, te hayan contado, hayas investigado más difícil de rebatir o más espectacular que tú hayas jamás podido más o menos investigar? Bueno, como te conté en su día, es decir, te lo conté, el caso de los soldados de Talavera que disparan contra una figura que para mí quizás es mi caso favorito vivido porque son tres años de investigación, te contaré uno que me parece muy espectacular Mira, hace poco estuve en el Ejército del Aire dando una charla, esto me parecería increíble porque la cerrazón y la distancia entre los que nos gustan el tema OVNI y las autoridades militares españolas era enorme, por eso hace poco, por vez primera en España, tuve en el programa a la persona que dirige el mando de control aéreo español, contándome que cada día hay 20.000 trazas en España y que ha habido, por ejemplo, este caso, este año 13 scrambles, 13 salidas de cazas de combate a interceptar algo, que de los 13, 5 no se resolvieron en esa primera instancia entonces, es muy raro que los militares hablen de esto, ¿no? y yo creo que eso también se ha logrado precisamente un militar, varios, tengo varios pilotos amigos que han vivido estas historias hay una que por la complejidad y lo que vivió me parece impresionante ¿y por qué? porque aparte de todo, él nunca quiso contarlo y a mí me lo ha contado cara a cara este es una de las personas más importantes del Ejército español hoy, ¿de acuerdo? entonces, este hombre, en el año 79, sale de interceptación sobre la vertical de Granada, más o menos te diría el punto exacto, que es encima de Mojácar porque hay una alerta del escuadrón de vigilancia aérea correspondiente a esa zona de que hay una especie de triángulo luminoso opaco, rarísimo, que nadie sabe lo que es como no se identifica, como la señal se llama zombie cuando se llama zombie es que no responde el transpondedor de radar no responde y hay dos minutos, hay dos minutos de acción si no responde en dos minutos, tú tienes ya que activar la defensa aérea ¿por qué? porque puede ser un pueblo marroquí, francés, ruso que ha entrado en tu zona límite bien, entonces este señor sale con su Mirage F1 bicho impresionante que hay que saber mucho para llevar esas cosas y se va a por él, lo distingue perfectamente hace un informe lo persigue y no puede dar con él cuando llega dice que es como un triángulo casi como una pirámide volante cuando le pregunta a su superior le dice que es tan grande como un edificio de 20 plantas que está ahí rotando sobre sí mismo y que nunca ha visto algo así y que además se va alejando dejándole a él sin posibilidad yendo a una velocidad de matcha impresionante lo más increíble es que cuando está enfocándole él siente como otros casos como el famoso de Manises que ese objeto está disparando todas las alarmas internas del caza porque le está bloqueando es decir, le está poniendo en su punto de mira pero lo más alucinante y está en el informe del Ministerio de Defensa de esto que os cuento está en un archivo en Moncloa en Madrid lo he publicado Ministerio de Defensa Ejército del Aire y está la conversación y este hombre que es importantísimo en el ejército general de Brito bueno que me lo cuenta a mí en una cena mano a mano con todo tipo de detalles impresionado me dice aquello era como si dentro tuviera una especie de nebulosa tío como si o sea como si el espacio estuviera dentro de él es algo que no he visto nunca jamás y llevo pues fíjate 50 años en el ejército vale cuando él está a punto de enfocar porque pierde el miedo y dice oye yo voy a por esto me da igual que me bloque si te bloquean quiere decir que puedes recibir un misil pero él no ve misiles ve una cosa pulida una pirámide y en ese momento Jordi y está la conversación unas voces de niños unas voces de niños que se ríen entran en su línea interna hola ¿cómo estás? hola hola él no sabe qué hacer se quitan los cascos y por la radio interna de la emisora del avión sigue escuchando a los niños hola ¿cómo estás? viene esa porno o sea una conversación que él bueno baja no logra porque eso se aleja vale cuando baja ve la cara de terror del técnico de mantenimiento de la base aérea ¿qué pasa? todo el avión está calcinado por fuera ese caso el caso Lenz porque es el apellido está calcificado como si un soplete hubiera pasado por todos los remaches hasta el punto de dejarlo justo antes de que estalle él no puede entenderlo lo increíble de tu película lo que le pasa a este hombre cuando llega con su esposa está absolutamente hecho polvo o sea que he vivido hay una nebulosa mental ¿qué me ha pasado? ¿qué clase de sueño? ¿es esto? total la esposa le pone una cerveza lo recuerda perfectamente y en cuanto coge el vaso estalla el vaso durante prácticamente seis semanas este hombre estuvo siendo probado porque cualquier cristal espejo o cosas se descomponían ante su presencia como si hubiera quedado irradiado por algo este caso está en los expedientes del ejército del aire español ministerio de defensa ejército del aire del espacio hoy o sea no es una invención esto le pasó a este hombre este hombre nunca había salido contándolo pero yo gracias a mis amistades pude estar con él una tarde entera este hombre es importantísimo todavía hoy y me contaba y me dice ¿y esto qué es? me dice amigo mío cuando has visto esto has visto el otro mundo a mí me pueden contar lo que quieran he hecho no sé cuántas miles de horas de vuelo he intervenido en acciones de scramble e interceptación y yo vi eso ¿qué es? pues no lo sé pero me parece otro mundo no tiene nada que ver con la tecnología que hemos visto en ningún sitio y esas voces de niños no lo sé claro eso es acojonante y en español en español hola y riéndose de él un poco como bromeando con él a no sé cuántos miles a qué trata es que es brutal y a la velocidad que debían ir porque claro me entiendo que era una persecución pero no porque te cogería el archivo de ahí y te lo enseñaría pero te voy a decir viene la conversación entre guiones porque es obligación ¿quieres que te cuente la última de este caso que ya te da algo? venga hombre por favor como le había pasado al capitán cámara en aquel momento que salió por el famoso ovni de manises en el gatillo en el gatillo hay dos posiciones una de misil y una segunda ¿sabes para qué Jordi? activa la cámara de super 8 los dos pilotos porque esto pasó en 3D de diferencia el del caso manises 11 del 11 de 79 y este 3D después graban graban y le pregunto hay imágenes y le pregunto a este hombre importantísimo también el coronel y los dos me responden lo mismo uno de ellos lo ha hecho en antena en cuarto milenio ¿qué pasó con esa filmación? dice yo creo que capturé 1.37 de eso 1 minuto y 36 segundos aproximadamente de eso consciente de que estaba viendo algo imposible cuando llego abajo y voy al lugar donde se recogen me dicen que no se ha grabado nada ¿cómo que no se ha grabado nada? vuelvo y no está la cinta nunca ha aparecido año 79 hasta hoy no ha aparecido en el expediente no ha aparecido en ninguna parte dos ovnis de esta forma tan rara que jugaron con nuestros enemigos de combate se filmaron por parte de dos autoridades del ejército del aire no están las cintas yo tengo la esperanza y se lo dije allí dentro del cuartel del ejército del aire digo que en algún sitio de este palacio increíble en Moncloa estén estas cintas porque estos compañeros grabaron no tuvieron respuesta hasta hoy ten en cuenta que todavía hoy un caso así es materia reservada en España o sea todavía un caso de este tipo es se le pone el sello máximo de secreto en España que es materia reservada claro es que es un ovni que al final es un objeto volador no identificado puede ser también un enemigo puede ser un peligro para el propio país este caso es increíble y no solo eso Jordi sino que cuando todo es un expediente tienen que mirarlo muy bien y yo lo entiendo porque en la transcripción tú puedes dar muchos códigos de defensa de la española claro bueno y que me dices de otro caso en el 75 en el radar de Aitana en Alicante donde baja un ovni bueno un ovni lo que sea una luz y uno de los empleados del ámbito de radar logra ver como de esa luz en julio de 75 sale una cola sale como una barra como un escorpión no sé cómo llamarlo como un aguijón no sé eso llega hasta la instalación y casi le da a uno de los de los encargados del radar más importante del Mediterráneo y esos informes es que es alucinante entonces tú dices bueno ¿qué es? un fenómeno físico un rayo en bola que realmente se descompuso y dices vale oye podría ser incluso ahora explicar la pirámide pulida de este hombre alguien puede decir bueno es que no tiene experiencia bueno pues si alguien sabe la trayectoria de estas personas que son entre comienzos top gun es que ellos son los que si viene un enemigo tienen que batirse en duelo ¿no? yo he entrevistado a gente incluso a un general en Perú de un avión Sukhoi que lanza 28 proyectiles son ovni él llega a disparar a los 28 proyectiles porque se siente en peligro y aquello no hace ni cosquillas y se va hostia llega a impactar o no puede llega a impactar él cree que llega a impactar al blanco y nada ellos se van con forma de media luna tú me dirás que vuela con forma de media luna no tiene sentido y además todos los pilotos mis amigos bueno muchos dicen mira cuando lo ves es como o sea es visto y no visto es que no no es una propulsión que alcanza y va sino que está aquí y allí hostia que locura son casos increíbles además claro todos avalados por un informe militar correspondiente claro que no es un caso de alguien que desde su casa lo ha contado sino que hay informes de altas estancias es brutal tal